Gracias por ver el video ¿Cómo le llaman este pedazo aquí? ¿A qué pertenece? La yeguada Próximo a la yeguada Ok señores ¿Cómo es? Entre Paloma y la yeguada Señores podemos visualizar un accidente en este momento Entre Paloma y la yeguada Hay dos personas Que gracias a Dios están vivos Dos personas que venían en una motocicleta Y Una camioneta Fue embestida por aquella camioneta blanca Que está allá según me dicen En este momento se encuentra El cuerpo de bomberos De San José de los Llano por acá Para auxiliar y darle Los primeros auxilios a las personas Que están accidentadas Y trasladarlo A un centro médico En este momento Está acá A la orilla de la carretera ¿Cómo le llaman a él? Chucho Conocido como Chucho ¿De dónde de los Llano? Del bronce Del bronce Perteneciente a San José de los Llano Tenemos a otro joven allá Que cayó en la cuneta Acá tenemos a otro joven Que cayó en la cuneta También En estas inmediaciones A ver si puedo hacer una imagen aquí Con este teléfono En este momento eh No se puede hacer Eh Vamos a su25 Vamos a su25 Abre Puee Venga Abre 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 Lo detenemos como pudieron ver presenta herida en un brazo aparentemente en una pierna y en otras partes del cuerpo ese es el que está al lado de la de la carretera, también tenemos otro que se encuentra en la cuneta acá, venían a bordo de una motocicleta según informaciones que no llegaron está ahí, también está siendo auxiliado por miembros del cuerpo de bomberos del municipio de San José de los Llanos pueden ver un entaponamiento muchas personas en el lugar ahí están las personas él está bien, él está bien él está vivo, está vivo está vivo con qué camioneta fue, con esa fue con esa camioneta vamos a ver, aquí podemos ver los frenos, la cantidad de cristales aquí frenó la camioneta aparentemente cuando iba a chocar con ellos hay restos de parte del bumper de la camioneta hasta ahora no una camioneta blanca vamos a a fotografiar la placa me dijeron que una camioneta blanca según esta debe ser dirección aquí que vienen los si, esta, mire, está está golpeada adelante también está blanca asidentada con dos jóvenes que venían a bordo de una motocicleta entre la yeguada y bate y palomas de San José de los Llanos ocurrido el hecho para los que preguntan aquí en el live que dónde fue eso eso ocurrió hace solo minutos entre bate y palomas de San José de los Llanos y la yeguada aquí está todavía están en el cuerpo de de bomberos socorriendo a los jóvenes que venían a bordo de la motocicleta esta es la camioneta que se accidentó con ellos vamos al lugar L-21-89-06 y su, su blanca y ellos también las mujeres llenas si, ellos están golpeados yo no creo que le vi un golpe fuego en el brazo pero están vivos gracias a Dios señores como pueden ver como pueden ver ahí están los bomberos cuerpos de bomberos miembros del cuerpo de bomberos de San José de los Llanos en labor buscando socorrer a los impactados por la camioneta blanca un gran entaponamiento en este momento ¿cuál es el nombre de ellos? ¿cuál es el nombre de ellos? chucho y Emiliano ¿de dónde son? del bronce del bronce chucho y Emiliano así son conocidos los jóvenes que fueron impactados por esta camioneta blanca próximo a la yeguada entre la yeguada y Batey Paoloma de San José de los Llanos ha ocurrido este trágico hecho como pueden ver los jóvenes se encuentran con vida ahí pude visualizar unos de ellos el que cayó fuera próximo a la carretera de ahí al lado de la carretera con un brazo aparentemente roto le vi heridas en un brazo así como también le vi heridas también en una pierna y ahí se encuentra con esas heridas que le acabo de mencionar en este momento están socorriendo a uno que cayó en la zanja en esta zanja allá al fondo ahí están los miembros del cuerpo de bomberos socorriendo para trasladarlo a un centro médico ahí van socorrerlo para trasladarlo a un centro médico aparentemente los van a llevar al hospital del municipio de San José de los Llanos porque para ahí tiene la dirección está en esa dirección el camión del cuerpo de bomberos a propósito me gustaría aparentemente como no veo ambulancia y ahora me surge la inquietud de saber si en el municipio de San José de los Llanos existe ambulancia o no porque como podemos ver están siendo socorridos solamente por miembros del cuerpo de bomberos de esta comunidad ya han sido han sido recogidos los dos accidentados a bordo de la motocicleta esa es la motocicleta que yo venía y la motocicleta que yo venía venía donde está el motor no sé a lo mejor está por ahí para donde lo llevan para San Pedro o para bueno como pueden escuchar han sido trasladados han sido trasladados al municipio de San José de los Llanos aquí podemos ver un neumático acá se puede ver un neumático de la motocicleta vamos a hacer una imagen acá la motocicleta aún no sabemos no la hemos visto aparentemente aparentemente lo más posible que se encuentre por ahí en el monte como hay muchas hierbas por acá lo más posible pero como aquí tenemos este neumático esta llanta vamos a ver a ver si por acá aparece la motocicleta no hay fallecido hasta ahora no están heridos dos heridos del bronce me dicen se estrellaron con esa camioneta blanca que está ya parqueada entonces pudimos ver hay una llanta de la motocicleta la motocicleta todavía aún no la vemos si no es que alguien la ha colocado en algún lugar ah la encontraron ok ahí me dice alguien que aparentemente que según él crees no es que está seguro según crees la motocicleta la motocicleta pudo ser allá ah sí allá están sacando la motocicleta vamos a ver allá donde está la motocicleta donde está la motocicleta como puede ver el impacto fue acá del lado contrario o sea con dirección a San José de los Llanos esa vía la camioneta aparentemente venía con dirección al cruce de Callacoa y aparentemente se salió de su carril bueno eso es lo que podemos ver acá no sé entre el CISAC ocurrido fue con esa camioneta bueno ahí podemos ver la motocicleta la posición en que quedó esta es la motocicleta quien iba conduciendo la motocicleta la guagua se pasó para este carril eso es lo que aparenta la guagua el tipo viene entretenido con una muchacha y no sabe quién es que estaba conduciendo la guagua no sabe quién es el conductor de la guagua yo le traigo una foto el tipo el tipo que yo se fue bueno esta condición esta condición aquí hablamos aquí hablamos la guagua bueno señores según eso la camioneta se salió para acá bueno damas y caballeros podemos ver ya pueden ver fueron socorridos fueron trasladados al hospital del municipio San José de los llanos los heridos que venían a bordo de la motocicleta vamos a ver así lo podemos hacer viene que viene que viene eso no son ellos tan rápido ahora viene una ambulancia viene una ambulancia de San José de los llanos aparentemente rumbo a San Pedro de la motocicleta vamos a ver que es esto pero tan rápido van a llegar los llanos ahí pasó la ambulancia pasó una ambulancia ahí es posible que hayamos pasado con ellos fueron trasladados al municipio de San José bueno damas y caballeros aquí podemos esta luz me está dando la madre ya pudieron ver en este momento compartan el live seguimos informándoles desde el lugar de los hechos siempre y cuando existan posibilidad de que nosotros estemos ahí en el lugar como ha ocurrido ahora y ha ocurrido en otra ocasión entonces pero siempre lo seguro es que corroboramos las informaciones para hacerle llegar informaciones veraz a cada uno de ustedes sigan nuestra página en Facebook sigan en Instagram también suscríbanse a nuestro canal de YouTube todo con el nombre similar informativo global en todas las redes sociales vamos a parar el live y continuamos haciendo llegar las informaciones a cada uno de ustedes muchas gracias 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 ¡Gracias!